Amanecí con los puños bien cerrados Y la rabia insolente de mi juventud Ingenuidad nos absolve de equivocarnos Y cada uno aporte lo que sepa Te hicieron pan y ahí te consumimos La venganza es un trasto tan inútil Este es mi sitio Y esta es mi espina Iberia sumergida Y sus rumores clandestinos Iberia sumergida Formulas preguntas con semilla de respuesta Y conozco cuál es tu camino de memoria Descreo de la razón de la mayoría Y sus abrazos propietarios Sin salida, no hay salida Ahora que padeces de insomnio Quisieras morir de siesta Este es mi sitio Y esta es mi espina Iberia sumergida Y sus rumores clandestinos Este es mi sitio Y esta es mi espina Iberia sumergida Sus rumores clandestinos Gracias